La Uribeca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional, cuando estaba en el mero Yucatán. De baile pudieron disfrutar, con los mayas toditos juntos ya, estaban en el mitre y motel bar. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le guste bailar, el que quiera puede bien pensar, el de ritmo llamado Mazahua, el de ritmo llamado Mazahua, el de ritmo llamado Mazahua. ¡Cumbia! 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 Solamente les quiero recordar, este baile que vamos a empezar Es el ritmo, que se llama Mazahua Este baile pudieron disfrutar, con los tecas, con los tecas, sin mis cuatro Se juntaban, en la gran de Nautitlán Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le gusta bailar El que quiera puede ya empezar, este ritmo llamado Mazahua Hoy toma el chile, el chile, el chile Solencia ¡Gracias! En el mero Yucatán En el baile pudieron disfrutar Con los mayas, todos y los jungos ya Estaban en el mitre y montalbar Ahora mismo se debe ser igual Con la gente que le gusta bailar El que quiera puede empezar Este ritmo llamado Mazahua 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 Cuando aztecas, aztecas y mi cuadro Se pintaban El agar de Nautizlan Ahora mismo se debe ser igual Con la gente que le gusta bailar El que quiera puede empezar Este ritmo llamado Mazahua ¡Gracias! 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 «¡Gracias!» La Bisteca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional Cuando estaban, en el mero Yucatán De baile pudieron disfrutar, con dos mayas toditos juntos ya Estaban, en el Mitre Botalbán Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le gusta bailar El que quiera puede empezar, este ritmo llamado Mazahuan El de ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Bailaremos cumbia hasta la medianoche Bailaremos hasta el amanecer Y grabéte ya quitando esa follera Y ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer Cumbia, cumbia para todos los olideros del México Bailaremos cumbia Cumbia hasta la medianoche Bailaremos cumbia hasta el amanecer Negra gente ya quitando esa follera Ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer